Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea atender un asunto de la ciudad. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. No habitan a una ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No formar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anhelado y sin efecto si se encuentra la ventrasonía. No le des de pez ha habido un renguichis. También te echaba a la cadena y lo pillaba un debajo de un jardín de vida. Porque el pueblo de Dios no les recuerdo tan una ruta, solterona, amada, puede decir que tenía colores. ¿Se da donde le pude? ¿Se da donde le pude?